de cómo descargar bueno pues cómo descargar y ver películas nuevas en 1080 creo que es y 700 720 algo así full hd lo que tenemos que hacer es esta mira esta aplicación que vemos aquí esta es la chida play view buscamos google bueno pues yo les voy a dejar aquí la el link de la aplicación buscar play buscan va a ser ésta y ahorita cumplirá el link que se mete y aquí lo instala y no está lan configurar las fuentes desconocidas le meten descargas lo instalan y listo ya tendrán esto lo que tiene es que salen extremos 2017 todas las películas que acaban de salir por otro que les haya gustado y país